Bienvenidos a canal Curiosidades Infinitas. En este video les mostraremos las criaturas más diminutas de nuestro planeta. Verán los primates, reptiles y mamíferos más pequeños. Descubrirán quiénes son depredadores y quiénes son inofensivas criaturas, quiénes polinizan flores y quiénes eliminan plagas. Algunos son tan pequeños que caben en una caja de cerillas, y otros no superan tamaño una uña humana. Lo asombroso, lo hermoso y lo todo está relacionado con estas pequeñitas criaturas y en el top de hoy. Así que, preparen sus bebidas favoritas y adelante en este viaje alrededor del mundo para conocer a los animales más pequeños del mundo. Cebolla pigmaea o tití pigmeo es uno de los primates más pequeños de la Tierra, con una longitud de 25 a 35 centímetros. Su cuerpo, incluyendo la cabeza, mide de 11 a 15 centímetros, además de una cola de unos 20 centímetros. Este animal cabe en la palma de una mano y pesa apenas 150 gramos. Los titíes pigmeos tienen un pelaje largo y denso de color dorado marrón, y sus grandes ojos almendrados les dan una mirada inocente y una apariencia adorable en sus caritas. Estas ágiles y astutas miniaturas de monos se encuentran en las selvas de América Latina, en los valles del Amazonas. Habitan en los árboles y se mueven ágilmente de rama en rama, desplazándose en cuatro patas. Son tan livianos como plumas y pueden trepar fácilmente a la cima del árbol más alto. Con movimientos bruscos y rápidos, estos pequeños primates se asemejan a las ardillas. Los titíes son animales diurnos y viven en grupos familiares que abarcan varias generaciones. Se alimentan de savia de árboles, frutas, vallas e insectos. El hemorratón es el competidor más cercano del tití pigmeo por el título del primate más pequeño del mundo, midiendo entre 20 y 27 centímetros. La longitud de su cuerpo es de 9 a 12 centímetros y su cola mide 13 a 14 centímetros, con un peso aproximado de 30 gramos. Los representantes de esta especie tienen una pequeña cabeza redondeada, grandes ojos altones y espeso y suave pelaje de color marrón claro. Los lémures ratones viven en las áreas de bosques caducifolios y mistos del oeste y norte de Madagascar. Son animales arbóreos y activos que llevan un estilo de vida nocturna, pasando la mayor parte de su tiempo en los árboles. Pueden saltar distancias de hasta 3 metros. Se alimentan en solitario, pero duermen en grupos en los huecos de los árboles. La dieta de estos lémures consiste en insectos, flores, frutas y néctar. Además, tienen una característica inusual entre los primates. Pasan el tiempo de la estación seca y fría en un estado de letargo. El cuscús volador, que mide entre 13 y 16 centímetros, es un pequeño miembro de la familia de los marsupiales. Tiene una cola larga de hasta 9 centímetros y un cuerpo de aproximadamente 6 centímetros. Estos animales pesan solo 10 a 15 gramos y se asemejan visualmente a una ardilla voladora. A lo largo de los lados de su cuerpo, se extiende una membrana de piel estrecha que conecta sus patas delanteras y traseras. Gracias a esto, el animal es capaz de volar hasta 25 metros en un salto. El pelaje del cuscús volador es suave y sedoso, con tonos grises o marrones. Una característica distintiva del cuscús es su cola delgada y larga, que está adornada con dos crestas de pelos rígidos a los lados, proporcionando un aspecto similar a una pluma. Estos pequeños animales son nocturnos y construyen sus nidos en los árboles, llevando una vida arbórea. La dieta del cuscús volador consiste en insectos y néctar de plantas. Es notable que, ante el empeoramiento de las condiciones climáticas, el cuscús puede entrar en un estado de hibernación que puede durar hasta 14 días. Leptotiflops carlae. La serpiente de Barbados de cola estrecha mide 10 centímetros y es la serpiente más pequeña del mundo. Fue descubierto recientemente en la isla de Barbados en 2008. Habita en los bosques de la parte este y central de la isla, escondiéndose lejos de todos bajo rocas y hierbas. La serpiente de Barbados tiene un color marrón con destellos y su diámetro es uniforme en toda la longitud del cuerpo. Su apariencia y forma de excavar madrigueras bajo tierra la hacen parecerse mucho a una lombriz de tierra. La serpiente de cola estrecha recibió su nombre debido a la estructura inusual de su boca. Sólo tiene dientes en la mandíbula inferior, que cumplen todas las funciones de masticación. El alimento de estas pequeñas serpientes consiste en larvas de gusanos y termitas. La vida de esta diminuta serpiente es extremadamente corta, apenas llegando desde la primavera hasta el otoño. Además, esta pequeñita no es venenosa. La tortuga terrestre moteada del cabo mide de 6 a 10 centímetros, siendo la especie de tortuga más pequeña del mundo. Su peso máximo es de sólo 160 gramos. Su apariencia coincide con su nombre, el caparazón tiene un color beige marrón con manchas oscuras en el centro. El caparazón está ligeramente aplanado, y en las extremidades de la tortuga hay pequeños espolones en las caderas. Además, a diferencia de otras especies, la tortuga del cabo tiene cinco dedos en las patas delanteras en lugar de cuatro. Estos pequeños reptiles terrestres habitan únicamente en Sudáfrica y en el sur de Namibia. Viven en áreas rocosas donde pueden refugiarse fácilmente debajo de piedras o en depredadores o del sol abrasador. Su coloración camuflada les ayuda a mezclar con el paisaje local de vegetación, flores, hojas y tallos. La musarañita o musgaño enano, Zuncus etruscus, es un animal único que mide de 6 a 7 centímetros. Su cuerpo tiene una longitud de 3 a 4 centímetros y se le suma una cola de aproximadamente 3 centímetros. El peso de la musarañita no supera los 1,8 gramos. Tiene una cabeza grande en relación con su cuerpo, un hocico alargado y bigotes cortos. Su pelaje en la espalda tiene un color marrón grisáceo, mientras que en el vientre es más claro, con un tono más claro parecido a un corazón. La musarañita se mueve a una velocidad increíble, golpeando con su hocico hasta 25 veces por segundo. Este animal está en constante movimiento y solo duerme dos horas al día debido a su rápido movimiento, lo que la obliga a alimentarse casi sin parar. Diariamente, consuma el doble de su propio peso en comida. Se alimenta de insectos y ranas jóvenes. Se encuentra en América del Norte, Europa del Sur, Asia e India y suele habitar en refugios húmedos naturales, ruinas, grietas rocosas y cerca de cuerpos de agua. También se puede encontrar cerca de asentamientos humanos, como en jardines, huertos y campos. La musarañita es beneficiosa para la agricultura, ya que ayuda a controlar las poblaciones de insectos dañinos. El colibrí abeja, de 5 a 6 centímetros, es el ave más pequeña del mundo, pesando solo 2 gramos. A simple vista, no es más grande que una abeja y también adora el néctar. Cuando se acerca a una flor, el colibrí se suspende horizontalmente sobre ella, realizando más de 90 aleteos de alas por segundo. Extrae el néctar con su lengua, y la frecuencia de sus aleteos es tan alta que el ojo humano ni siquiera puede captarla. Además, el corazón del colibrí tarde de 300 a 500 veces por segundo. En un día, este pequeñito puede visitar alrededor de 1.500 flores en busca de alimento. Estas aves desempeñan un papel importante en la reproducción de las plantas, ya que transportan polen que queda atrapado en su cabeza y pico mientras se alimentan. Los colibríes más pequeños pertenecen a la familia Trochilidae y se encuentran exclusivamente en algunas áreas de la isla de Cuba. Los machos adultos se pueden reconocer por su plumaje azul con reflejos multicolores al sol, mientras que las hembras tienen un plumaje verde con puntas blancas en la cola. El murciélago nariz de cerdo de kitty o murciélago moscardón, Craceonícteris tonglonjai, mide 3 centímetros y es actualmente el animal más pequeño del orden quiráptere y uno de los mamíferos más pequeños. El murciélago pesa no más de 2 gramos debido a su diminuto tamaño, a menudo se le llama murciélago abejorro. Puede caber fácilmente en una caja de cerillas y algunos insectos en comparación con él pueden parecer gigantes. Los murciélagos nariz de cerdo habitan en el suroeste de Tailandia, en el Parque Nacional Saiyok y en algunas áreas de Myanmar. Estos animales se distinguen por su nariz, que se asemejan a un pequeño cuerno de cerdo, grandes orejas, alas grandes y la ausencia de cola. Su espalda está cubierta mientras que el vientre tiene un tono más claro. Los murciélagos viven en pequeños grupos dentro de cuevas poco profundas, con alrededor de 4 o 5 individuos. Salen a cazar por la noche y se alimentan principalmente de pequeños ratones e insectos, especialmente pequeñas hormigas. El camaleón broquesia micra mide de 2 a 3 centímetros y es el camaleón más pequeño conocido. Es una de las lagartijas más diminutas y externamente se asemeja a sus parientes más grandes y lleva un estilo de vida similar. El mini camaleón tiene un cuerpo corto, una cola ligeramente enrollada y una doble hilera de espinas a lo largo de su espalda. Presenta protuberancias dentadas sobre los ojos y su cuerpo tiene una mezcla de tonos que incluyen marrón, gris, verde y marrón. A diferencia de otros camaleones, el broquesia no cambia de color de piel, ya que su apariencia está camuflada inicialmente para mimetizarse con las hojas. Estos pequeñitos viven en aislamiento en la isla de Nouciara, en la costa norte de Madagascar. Habitan en bosques tropicales y llevan una vida oculta. Durante el día, se mueven sigilosamente por el suelo del bosque y se esconden entre las hojas caídas mientras cazan insectos pequeños. Por la noche, el camaleón se trepa a los troncos y ramas de los árboles para dormir, pero debido a sus pequeñas patas y cola corta, la reptil no puede elevarse más de 10 centímetros sobre el suelo. La rana de guinea o paedofrina magüensis, de 7 a 8 milímetros, completa nuestro asombroso top 10 como una rana que cabe fácilmente en la uña de un dedo humano. Su peso es de solo 1 diagonal 100 gramo y los representantes de esta especie son los vertebrados más pequeños conocidos en la actualidad. Habitan exclusivamente en la isla de Papua Nueva Guinea y hasta hace poco nadie sabía de su existencia. Fue solo en 2009 cuando un grupo de científicos los descubrió por casualidad. En los alrededores del pueblo de Amao, los investigadores instalaron micrófonos para grabar los sonidos de los animales locales y así identificaron un nuevo sonido que parecía provenir de un insecto, pero más bien se asemejaba a un croar. Los ecologistas examinaron el área y encontraron esta pequeña rana. Su coloración marrón moteada y su tamaño compacto le sirven como un excelente camuflaje. Estas diminutas criaturas se esconden bajo una gruesa capa de hojas en los bosques tropicales y llevan una vida nocturna. La rana de guinea es un depredador que se alimenta de los más pequeños insectos. Es interesante que tenga patas fuertes y sea capaz de saltar a una distancia 30 veces mayor que la longitud de su propio cuerpo. Este fue el ranking de los animales más pequeños del planeta, pero aún no es una lista completa. Gracias a las nuevas tecnologías y los esfuerzos de los científicos, periódicamente se descubren nuevas especies de la naturaleza salvaje. Nosotros, a su vez, con gusto les contamos sobre ellos. Compartan en los comentarios qué diminuta criatura descubrieron hoy para ustedes.